Cientos de artículos y videos y mensajes de toda clase se han escrito en torno a la idea de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ahora, hay familias de todo tipo. Hay familias grandísimas y hay familias bien pequeñas. Hay familias muy felices y hay familias amargadas. Hay familias bien unidas, pero también hay familias rotas. Sin embargo, las sociedades han estado persistiendo por miles de años sobre el fundamento de las relaciones familiares. Aquí estamos nosotros hoy por nuestras familias, sea como sea. De una u otra manera, todos les debemos mucho a nuestras familias. Pero, como bien nos recuerda la Biblia, todos hemos pecado y estamos lejos de alcanzar la meta gloriosa de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Esto es muy cierto. Con frecuencia nos desviamos y estorbamos los propósitos de Dios. Nos dejamos engañar pensando que nuestros proyectos egoístas son mejores que los proyectos y los planes de Dios y nos acarreamos males y condenación a nuestra vida. Por otro lado, cuando valoramos y fomentamos relaciones de familia, Dios se hace presente y nos bendice y nos sana y nos redime. Tenemos, por ejemplo, la venida del Mesías. Jesucristo es nuestro Salvador por excelencia. Según Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, desde el momento mismo de la caída catastrófica de nuestros primeros padres, la humanidad entera vivió a la sombra de la llegada de aquel que pudo aplastar la cabeza del mal que nos acosa sin descanso. La salvación es posible únicamente por lo que Jesús es y por lo que Él hizo. Él es el único camino, la única esperanza, la única solución de vida frente al futuro de muerte que amenaza a todo ser humano. ¿Cómo vino la salvación a este mundo? ¿Cómo introdujo Dios al Salvador de la humanidad? Vamos a echarle una mirada a los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas. Ahí tenemos un rápido resumen del nacimiento y la infancia de Jesús y los eventos más importantes que rodearon ese magno acontecimiento. Lucas empieza su narración de las buenas nuevas acerca de Jesús con un par de parientes de Jesús, primos suyos quizás. En Lucas, capítulo 1, versículo 5, leemos que Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos y prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel, algunas versiones dicen Elisabel, y era descendiente del sacerdote Aarón. Zacarías e Isabel, parientes de María, la madre de Jesús, eran parte del plan de Redentor de Dios. Jesús, el Redentor del mundo, nació en una familia extensa. Así Jesús nació conectado con todo un pueblo. Tanto sus parientes como sus padres pertenecían a Israel. Este era el pueblo que Dios había escogido y que había preparado por mil quinientos años o más quizás para que el Redentor del mundo naciera en Él. En medio de los afanes diarios, nosotros a veces no tenemos la visión para ver unos cuantos años adelante, pero los planes de Dios son a largo plazo. Y Él los invita a que participemos en ellos, extendiendo nuestra visión para las generaciones futuras. Cuando unos dos mil años antes de la venida de Jesús, Dios escogió a Abraham. Él le dijo algo muy interesante. Oigámoslo. Dios le dijo, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa, y por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. ¿Se dan cuenta ustedes? Era vitalmente importante que Abraham transmitiera a su descendencia un legado de fe y de obediencia a Dios. Durante su larga historia, los israelitas cometieron muchísimos errores. Pero a pesar de todo, cuando Jesús nació, unos dos mil años después de su ancestro Abraham, había gente que creía y esperaba en Dios y estaba resuelta a obedecerle. Zacarías e Isabel, o Elisabel, como otras traducciones lo dicen, los parientes de María, eran una de esas personas. Lucas nos cuenta que Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 6. Dios busca familias rectas, bondadosas y resueltas a obedecer sus mandamientos para llevar a cabo sus planes. Isabel era estéril. Ellos no tenían hijos. Pero eso era parte del plan de Dios. Así como dos mil años antes, Abraham y Sara, siendo ya viejos, tuvieron un hijo por un milagro de Dios, así también Zacarías y Elisabel tendrían un hijo por la intervención sobrenatural de Dios. El hijo que vendría era Juan, Juan el Bautista, el pariente y precursor de Jesús. Su nacimiento era ya de por sí una señal de que Dios estaba interviniendo. María era una joven virgen, pero estaba comprometida en matrimonio con José. José también era un hombre recto. Y María, a pesar de su juventud, era una muchacha con una fe profunda y un compromiso firme para hacer la voluntad de Dios. Como bien sabemos, Dios la escogió para engendrar en ella virginalmente a Jesús. Si Isabel experimentó el milagro de que le fuera quitada su esterilidad, María vivió el grandísimo milagro de quedar embarazada por la obra del Espíritu de Dios. El ángel Gabriel se le apareció como se le había aparecido también a Zacarías para anunciarle el milagro. Gabriel también le anunció como prueba de la veracidad de sus palabras que Isabel estaba embarazada. Faltaban tres meses para que Isabel diera a luz a Juan el Bautista. Pero María apresuradamente emprendió este viaje de unos tres días de camino más o menos para ir a visitar a su pariente. Las dos necesitaban hablar de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo. Para la joven María la responsabilidad era enorme. Había asumido a su corta edad un gran desafío. ¿Quién mejor que Isabel para escucharla y aconsejarla? Ella ya era una persona mayor, piadosa, esposa de un sacerdote y testigo también de un milagro personal. Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 55, nos cuenta o nos relata el encuentro de estas dos mujeres. Es maravilloso. La criatura en el vientre de Isabel salta de gozo e Isabel reconoce inmediatamente que su prima, su parienta, está embarazada y que el bebé que espera es el Señor, ni más ni menos. Cuántas emociones lindas, cuántas conversaciones inolvidables, cuántas oraciones juntas debieron experimentar esta mujer madura y su joven pariente. María se quedó tres meses con Isabel hasta que nació Juan, me imagino, en Lucas, capítulo 1, versículo 56. El salvador del mundo nació en el seno de una familia amorosa, acogedora, fiel y cumplidora de la palabra de Dios. En medio de todas aquellas relaciones de amor y fe que vivía la familia extensa de José y María, nació y creció el Redentor, descendiente de la casa de David. En su nacimiento lo vinieron a visitar unos pastores desconocidos que se convirtieron en los primeros miembros de su gran familia de seguidores entre los cuales también estamos nosotros hoy en día. Cuando a los ocho días de nacido lo llevaron a Jesús al templo, Simón y Ana, dos ancianos profetas, lo acogieron. Doce años más tarde nos dice la Biblia que José y María regresaban de su viaje anual a Jerusalén para hacer sus actividades piadosas y anduvieron un día entero sin percatarse, sin darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Estaban convencidos de que venían entre sus familiares y conocidos, dice Lucas, capítulo 2, versículo 24. Eran todos una familia unida y devota, la familia donde ahora estaba creciendo el Hijo de Dios. Al principio, Dios había creado una familia, Adán y Eva. Ellos debían llenar la tierra de hermanos y hermanas que hicieran evidente la presencia de Dios por todas partes. Pero perdieron su propósito, ustedes se acuerdan. Sin embargo, Dios se manifestó por medio de otras familias que sí le creyeron a él. Las familias de Abraham, de Jacob, de Moisés, de David, son todos algunos ejemplos. Dios obra a través de las relaciones de amor y de fe y de compromiso de las familias. Dios no está necesariamente en los grandes planes con enormes presupuestos. No está en los discursos muy elocuentes, ni en el despliegue de la inteligencia, ni en los grandes edificios y en los grandes templos. Está en la fe sencilla y en el amor fraternal. Ahí está todo el poder de Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús nació en el seno de una familia creyente. Ahí creció y empezó su gran plan para redimir la humanidad. ¿Y en qué consiste ese plan? Bueno, en restaurar la humanidad para llegar a ser la familia de Dios. Hermanos y hermanas unidos por la fe y el amor del Padre, que es el Padre de todos, que gobierna sobre todo y actúa por medio de todos y está en todos, dice Efesios capítulo 4 versículo 6. Muchas gracias por haber visto este video. Compártalo, denle un like, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que usted se informe cuando estamos subiendo estos videos y para que ayude también a difundir el mensaje del Evangelio, de ese Evangelio poderoso, novedoso, revolucionario, el Evangelio de Cristo. ¡Gracias!